Esto va dedicado a todas las mujeres del mundo, vamos a mover la cintura, vamos a ponerle fuerte, vamos a hacerlo con el compi Ricky y yo, para que tu lo bailes mami. Y si tu lo mueves así, ay mami yo me muero, me muero, me muero, y si tu lo mueves así, ay mami yo me muero, me muero, me muero, sacudo, 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 sac Como tú la bajas, como tú la subes Te gusta que te miren, te gusta que te subes Y eso que me hiciste, mami, nací tú Oye, tú lo mueves así, tú lo mueves así Mami, tú me tienes descontrolado Me tienes enfermo o trastornado Con esos movimientos acelerados Lo baila de abajo, lo baila pegado Y yo la estoy acostumbrado Si tú lo sacudas así, ay, mami, yo me muero ¿Qué? Me muero, me muero Si tú lo mueves así, ay, mami, yo me muero ¿Qué? Me muero, me muero Sacudo, 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 sacudo Mami, muero, que muero, que muero Aunque ríe, yo sacudo, 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 sacudo Mami, muero, que muero Preparado, preparado, preparado Mami, muévelo, 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 mami Que ahora tienes que parar Sacude, 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 sacude lo, mami Porque tú me tienes mal Ay, muévelo, 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 mami Que ahora tienes que parar Sacude, sacude, sacude lo, mami Porque tú me tienes más Ay, muévelo con el Sacúdelo con el Y mueve y sacude Mueve y sacude Ay, muévelo con el Sacúdelo con el Y mueve y sacude Vaya, vaya, vaya Qué sabroso Eso me gusta Vamos a repetirlo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Mami, que muevelo, que muevelo Que muevelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, mami, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo Oye, un poco de aquí, un poco de todo Para que tú lo bailes loco Si después me digan si te gustó Los maquinarios, zapatos, feed O platino, un record, sacúdelo Y el romito le es genial El copaco de Ricky y yo Con eso, muevelo Sacúdelo Muévelo Sacúdelo Y hay, mueve y sacude 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 Ya tú sabes quién es eso ¡Adiós!